Oye, a ver, yo sé que tienes muchos fans, al menos en donde has estado jugando, en diferentes países, en fin. ¿Qué es lo más lejos que ha llegado una fanática por tu body? Por ti, por tu cuerpo, por tu juego, qué sé yo. Firmarle una ropa interior. ¿En serio? ¿Pero estaba limpio supongo? No, porque si no... No, 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 no entré en detalle, pero... ¿Puesta? Claro, ¿puesta? Ah, ¿puesta? Sí, pues si no, que pongo ya el pro calzón. Yo quiero saber más, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue el contexto? ¿Qué? ¿El sostén, el calzón? No, fue la tanga, la tanga, sí, en Brasil, se hizo así, se levantó y bueno, le firmé en el costado. Con una carita feliz, ¿cómo le fijaron? No, no, asombrado, pero bueno, era justo, era una sesión de firma autógrafo del club y iban pasando. ¿Te asustaste? Y va pasando, entonces estaba en esa locura, filmá, bueno, saludá, filmá y cuando quiero acordar veo que me meten en una cosa rosada y esto. No, no, ahí que me quede recuerdo para toda la vida. A fuego. No, no, ahí que me quede recuerdo. No, no, ahí que me quede recuerdo.